Vamos a hacer un tema mío, un tema muy viejo que se llama La Isla del Sol. ¿Lo cantamos todos juntos? La Isla del Sol Oh, Mila Tengo que decirte que me muero por vos Todo lo que quiero es estar a tu lado Y entregarte con un beso todo mi corazón Eres lo más bello que me pudo pasar Viendo las estrellas a la orilla del mar Besándonos en La Isla del Sol La Isla del Sol Todo comenzó algún tiempo atrás En La Isla del Sol Se cruzaron nuestros caminos Por casualidad Todo comenzó Algún tiempo atrás En La Isla del Sol Se cruzaron nuestros caminos Por casualidad Mi corazón guardo Recuerdos en los dos Como una herida En La Isla del Sol En La Isla del Sol La Isla del Sol La Isla del Sol La Isla del Sol